No, no había nación. Entonces el Beto encara, ¿no? Santoro, ¿sabéis quién es Santoro? Sí. Un arquero independiente, arquero de la selección. Sí. Le sale, ¿no? Ponete ahí, cachito, mirame a mí. Sí. Entonces, vos me salís a mí, yo tengo la pelota, ¿no? Sí, así es. Sí, ahí está, me salís. Entonces yo hago para este lado, vos te venís para conmigo. Sí. Pero yo toco la pelota para aquel lado. Entonces vos te caes y yo paso por este lado, ¿me entiendes? Sí. Y agarro esa pelota. Que es que me caiga. Y entro al arco, vení, vení, vení. Entro al arco y gol. Lo quiso hacer pelea y no pudo. No pudo. Lo hizo un solo tipo, señoras y señores. El Beto Alonso. ¡Bravo! Más o menos. Para el otro lado. Para el otro lado. Hola, gracias. Bueno, mirá qué pinta el Beto, ¿eh? Qué péndex, ¿eh? Qué bárbaro. Ahí nomás. Están mis compañeros. Gracias. Bueno, ahí tienen al 10. ¿Puedo empezar yo? Por favor. Hay una pregunta que tengo hace 28 años. ¡Epa! A lo mejor no te acordás del partido, tranquilamente, y no te preocupes, Beto, si es así. ¿Qué año? Año 83. Nacional 83. Sí, no estaba en River. Estabas en Vélez. En Vélez. Juegan por octavos de final River y Vélez. El partido de ida lo gana River 1 a 0. El partido de vuelta, en el arco de Vélez, partido nocturno, en el arco de la cancha de Vélez, que da hacia la ciudad, no hacia la General Paz, sino en el otro, te dan un centro en el área chica, la tocás y la pelota sale por el lado del palo. Yo no soy de River, pero estaba ese día en esa tribuna, y a mí me maravilló que todos los hinchas de River que tenían alrededor dijeron, quisieron creer, que el Beto la tocó afuera a propósito. Ah. Uh, qué difícil. Eso no... No, ni loco. No. Ni loco, no, no. Y te digo más, me tocó jugar contra River, y en las declaraciones previas yo le decía a la gente de River que si yo podía hacerle 5 goles a River jugando para Vélez, se lo iba a hacer. Y hasta el punto que me tocó hacer un gol de cabeza, que para mí fue uno de los mejores goles, al Pato Filiol, no lo grité. Yo tengo el dato de que es el primer gol no gritado del fútbol argentino, no sé si es así. No lo grité. Muy bueno. Y cuando me fui a mi casa, salí, saludé, salí de la concentración del estadio, saludé al Pato, y iba con los chicos, y me agarró un ataque de llanto. Lloré muchísimo, pero hice el gol y no podía defraudar, porque yo soy un profesional y me contrata la gente de Vélez Arfi, y sería una falta de respeto no jugar, o jugar, como dicen ahora, para atrás. Jamás. Pero a mí lo que me llamó la atención ese día era la idolatría de los que yo tenía alrededor, que querían hasta agradecerte eso, aunque pudiera no ser cierto. No, fue mucha gente. Cuando yo me voy de River por un problema con el técnico, mucha gente de River iba a ver a Vélez. Para ver. Sí, para ver. Para ver. Eso, la verdad, la gente me ha dado tantas alegrías, como uno también... Hay un ida y vuelta con la gente, un ida y vuelta muy lindo. Yo me he divertido muchísimo, muchísimo. Por eso soy un agradecido al de arriba que me haya dado este don de poder hacer divertir a la gente. Y bueno, la gente se iba de la cancha diciendo, che, viste, ¿qué quiso hacer este? O sea, la inventiva que hoy no hay. Hoy no hay inventiva. Hoy corren, corren, corren. Yo digo que hoy el fútbol ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque antes nosotros jugábamos con el talento. Había, ¿qué es? Yo jugaba el 8 y el 10, que eran en el semáforo de la mitad de la cancha. Vos tenés que elaborar la jugada ahí en la mitad de la cancha. Hoy todos corren. Y vos fijate, ¿cómo salen los jugadores? Juegan primero cabeza para abajo. Si vos jugás con la cabeza para abajo, es factible que te lleve todo por delante. Y después salís de la cancha, salís. Yo digo, se equivocaron, están jugando al rugby. Salen todo vendado, todo lastimado. Digo, ¿qué les pasa, muchachos? Hay que levantar la cabeza, así, con un escarbadiente acá. Faltan los Riquelme, por ahí escasean. Sí. ¿Te gusta ver los Riquelme? Sí, sí, sí. Hablo siempre bien de Riquelme. Ahora, jugaste en otros equipos, pero yo que no entiendo nada de fútbol, me ha parecido leer alguna entrevista que cualquier camiseta menos la de boca, porque el que juega con la de boca es un traidor. Para mí sí. Ajá. Entonces. Yo jugué en Olympia de Marsella un año en Francia. Sí, sí. Y jugué dos años en Vélez. Todo hubo problemas con un técnico, ¿no? Nombrarlo al técnico. Sí, fue un gran jugador. Por eso. Sí. Y un ídolo. Sí, sí. En otro lado. Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano. ¿Alguna vez? Perdón, ¿verdad? No, y te iba a contestar. Sí, quiero, quiero. Y en el año, bueno, yo me volvía porque acá venía el Mundial 78. Y como me había tocado un club, el Olympia de Marsella, donde fue un año realmente malo para el club, donde hubo tres cambios de presidente, cinco cambios de técnico, yo me había desgarrado dos veces, tuve dos infecciones, todo mal. Bueno, pero los técnicos, sí. No, 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 no. ¿No? No. La que extrañaba era mi familia. Uno iba al vestuario y se reía, se divertía, pero la que... Claro. La que extrañaba era... La familia. Sí. Un dato que les doy, veíamos la película y como no entendíamos nada, adivinábamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No me digas que así hay los diálogos entre los dos. En las esferas hacían los diálogos entre los dos. No, pero bueno. Es muy bueno. Y me empezaron a llegar ofertas, rasing, talleres, unos cuantos. Hasta que se acerca a persona un enviado de Armando, que era el presidente de Boca. Alberto. Entonces, bueno, me cita y me ofrece mucho dinero, mucho dinero. Y yo le termino contestando, la verdad le agradezco muchísimo, pero si yo iba a ponerme la camiseta de Boca, me estoy traicionando yo y estoy traicionando a la gente de arriba. Por eso no jugaría nunca, como si hubiese nacido en Boca, tampoco jugaría en Riva. Bueno, señoras y señores, ese es Beto Aloros. Este ídolo mío y de muchos está hoy, después de la pausa, mano a mano, aquí en Mi Noche Favorita. Ya volvemos. Caso, caso raro. Esa zurda, la del reloj, esa zurda no sirve para nada. Caso raro. Bueno, sin embargo, la zurda de la pierna, del pie, es la que sirve para todo. ¿Así naciste? ¿Así fue? ¿Derecho arriba, zurdo bajo? No, mi viejo, mi viejo fue un monstruo. Un monstruo, él quería tener, sin meternos presión ni nada, él quería que uno de los varones sea futbolista. Y bueno, cuando empecé a caminar, me apoyaba sobre la pierna derecha y ponía una pelota al lado. ¿Y yo qué tenía que hacer? Si no podía pasar con la derecha, porque me la tenía casi atada. Entonces me hacía que esté la pierna izquierda en el aire y le daba con la zurda. Y después le fuimos preguntando, ¿por qué? Y dice, porque los zurdos son más vistosos en el fútbol. Después hizo otras cosas. ¿Jugaba al fútbol? Se jugaba y por una lesión, un bochín que estaba jugando a las bochas, era un bochín, le dio en la rodilla y viste las operaciones de antes y no eran igual. Entonces, después cosas que hacía mi viejo eran cosas que realmente era un sabio. Esperaba que mi vieja, nosotros vivíamos en los polvorines, y esperaba que mi vieja se seque la ropa para el tendedero pueda colgar un hilito con un bollito de papeles y teníamos que saltar a cabecear. Saltaba a Carlos, que era el mayor, saltaba a Hugo, y yo que era muy competitivo, le quería ganar a mis hermanos. El menor, vos. Yo el menor. Y saltaba y entonces le metía toda la... Viste que le querés ganar, competís, competía siempre. Era un tipo que me gustaba competir. Y bueno, así apareció el Alonso cabeceador. Cuando el viejo te desató a la derecha, ya eras prácticamente zurdo. Zurdo, sí, sí. Soy ya zurdo. Zurdo, jugaba con los grandes, mi viejo me sacaba de los potreros, no quería que me peguen una patada y ese tipo de cosas, me cuidaba. Pero yo me escapaba, me escapaba y imagínate, salía, entraba al colegio a las 8, salía a las 12, comía un poquito lo que había, que yo puchero, lo que sea, hacía la vieja y rápido ya a la calle. Estaba a 10 horas en la calle. En el momento donde se podía estar en la calle. Sí, en los polvorines estamos. En los polvorines. Había todo, había menos casa que, entonces había muchas, muchas canchas donde la recorrí tanto, qué sé yo, de Nogués, Don Torcuato, Bulogne, Munro, Villa de Lina, San Miguel. ¿Donde había un campeonato? Ahí estábamos. ¿Los tres hermanos jugaron? ¿Empezaron jugando la pelota? ¿O el viejo ya sabía que el jugador de fútbol era el más chico? No, 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 jugaban bien, jugaban bien. No tuvieron la suerte de... Tenían que trabajar y, bueno, lamentablemente no pudieron llegar. Hugo, justo cuando falleció hace poco, había entrado en River y justo como mi papá, desastre, se puso, se llevó un alfiler a la boca, iba a entrenamiento y subió una chica con una torta. Las cosas que pasan en la vida, ¿no? Y le dice, ¡qué rica! Y se tragó el alfiler. Y los médicos apurados, porque estaban los practicantes, lo operaron enseguida. Mi tío era médico, le dijo, no lo toquen, en el francés. No lo toquen porque eso lo puede despedir. Bueno, lo habían operado, le metieron 20 puntos en la panza y después le quedaron los intestinos pegados, otros 20 puntos más y ya no pudo jugar más. Jugaba bien. Jugaba muy bien. ¿Y vos cuándo y cómo llegás a River? Yo llego a River, viene a jugar un señor Carlos Palomino, traía un equipo, Carlos Gardel. Y yo jugaba con un pompón, ¿viste? Como que juega a TV. Sí. Y le pregunta a este hombre, le dice a mi padre, ¿qué edad tiene ese chico? Y le dice, nueve años. Dice, ¿me puede mostrar el documento? No le creía. Y no porque, viste, sacaba ventaja. Entonces, viste que a veces hay cosas que de repente te juegan pibe de 11 años y te dicen que tienen nueve y tienen once. Y le mostró el documento. Dice, bueno, dice, ¿no le gustaría ir a River sin pruebas, sin nada, el sábado a las 10 de la mañana en la cancha auxiliar? Bueno, dice, mi padre, dice, mirá lo que hacían, ¿no? Como los padres de ahora, ¿eh? Le dice, le voy a preguntar a Beto si él quiere ir. Le pregunto. Bueno, y fuimos caminando, cuando terminó el torneo este, nosotros íbamos a 10 cuadras de ahí, del barrio Testil. Y me pregunta, mirá, me habló un hombre y me dijo si quería así a jugar a River. Yo le dije, sí, le digo, si ella juega al fútbol, sí. A la pelota, sí. Bueno, desde ese día, sábado, a las 10 de la mañana, mi viejo era hincha de Racing. Por motus propio pude elegir el club más grande que conocí mi vida. El club atético River Plate. De ahí, toda mi carrera. Imagínate que tengo 50 años de club. En 110 años de historia. Vos sentías en la cancha esta vibración que nosotros teníamos cada vez que vos inspirado. Sí, sí. ¿Te acordás del Monumental lo que era? Uf. Porque era una vibración, ya no era ni el grito, ni el aplauso, era una vibración. Claro, porque vos cuando, a ver, cuando la gente te empieza a conocer como jugás, ya te empieza a exigir. Y vos te empezás, vos, yo que era competitivo, me exigías yo también. Bueno, tuvimos, de repente, de la juventud, que yo debutó a los 17 años en el Chaco. Me lleva el maestro Didi. Debuto a los 17 años. ¿Año? ¿Qué año era? Año 70. Y de ahí en más, después, en el 72, ya jugué, empecé a jugar, reemplazaba al Mono más, y empecé a jugar el Metropolitano, y se dio un partido que se dio un partidazo. Ganábamos 2 a 0 cuando el Mono jugó, y yo jugué de 10, el Mono jugó de 11. Ganábamos 2 a 0 con 2 goles del Mono más, perdíamos 3 a 2, tuve la suerte de haber jugado en contra de, en contra digo, porque para mí era un jugador con un talento impresionante, Hermindo Onega. Chapó. Chapó el Ronco. Chapó. Y bueno, nos hace el tercer gol Hermindo, jugando para Vélez, íbamos perdiendo 3 a 2, y faltando 25 minutos, convierto 3 goles. ¿Cómo, 3 goles? Sí. Uno de cabeza, un córner que viene de izquierda a derecha, el arco de... Colgaban los papelitos, eh, que había puesto el viejo. Sí, no, pero no fue de palomita. Ah, abajo. Abajo. El otro, tiro una paleta con JJ, me la llevo de taco por arriba de un defensor, y me hace penal el caballero. Y el tercero, sale caballero, entra otro arquero que se llama Pesano. Qué memoria tiene. Eh, y si yo, escúchame, amé esto. Está bien, está bien, está bien. No te quiero interrumpir, entonces entra Pesano. Entra Pesano, se empieza a acomodar los guantes, tiro libre para nosotros. Bueno, arco a Figueroa el corta, le meto un chanfri y le acabo de un ángulo. Ganamos 5 a 3. Así empezó el campeonato. Y así empezaste vos, prácticamente, tu carrera. Sí. Sí. Ya había empezado ya en el Chaco con el maestro Didi, porque había sido... No entendía nada, yo estaba en la sexta división. Y yo iba... Yo ni pensaba. Yo decía, vos ibas a jugar. Yo, con tal de jugar a la pelota, y me llaman del vestuario de la primera. Dice, lo llama el técnico de la primera. Bueno, cuando llego, está el profesor Rodríguez esperándome, y me dice, el maestro quiere hablar con usted. Y ahí me dice, maestro Didi, River tenía dos compromisos, uno con los chilenos, y el otro contra el Chaco Forever. A mí me tocaba ir a jugar al Chaco. Y fui la figura de la cancha. O sea, vos fijate cómo... Ah, él le dijo, le dice, el maestro Didi le dice a Beto González. Beto González era un muchacho que estaba trabajando en la revista River. Periodista deportivo, que trabajó conmigo. Sí, claro. El Beto Enredo de Rivadavia. Y le dice, vení al Chaco conmigo que vas a ver al Pelé Blanco. Wow. No es porque yo hice el gol ese del 72. Ahí, el maestro Didi decía que... Y me tenía un... O sea, como miraba todas las divisiones inferiores, me tenía conceptuado como ya un jugador... Y él había jugado en el año 58 con el Negro Pelé. O Didi, claro. El famoso equipo. Oye, Beto, un momento... Yo sé que hay muchos, pero... Un momento que cerrás los ojos y viene esa alegría, ese alegrón. Esa cosa completa, ¿no? A River le va bien, a mí también. Quiero decir, te fue bien a vos, le fue bien a River. Juan Alberto, no puedo decir un solo momento porque sería un grato. No, ya sé. ¿Sabes por qué? Porque tuve la suerte de haber ganado todo. Con el equipo del 75, con el equipo del 84. O sea, que cada vez que volvía River, volvía con mucha más fuerza. ¿Y el 86? ¿El 86? 84-86. Porque el 84 arranca, que salimos... ¿Te acordás que River nos inventaron el tema del promedio porque sí, y podía ir al descenso? Bueno. Yo estaba en Vélez. Y cuando vuelvo, el técnico nuestro era Luis Cubilla. Bueno, y perdimos la final con Ferro. Pero ya hicimos así en la tarde. Sí, de acuerdo. Sí, que nos dieron un baile. ¿Sabes? ¿Para qué habré ido acá? No, pero subimos, subimos. Subimos y lo más gracioso que me pasó con un dirigente, cuando voy a arreglar el contrato, lo hicimos en Martín Fierro. Yo había ido con Hugo, mi hermano. Y me dice, nosotros estamos muy preocupados por el descenso. Cuando me dijo así, me levanté de la mesa y le digo, en mi mesa no se habla de descenso, se habla de campeonato. Me miraba y dice, ¿te loco qué está diciendo? ¿El año pasado decías lo mismo? El año pasado tenía temor ya. Veía que River jugaba... Tenía problemas con River mismo. Vos viste que a los pibes de ahora les cuesta jugar mucho de local. La presión los mata. ¿Por qué? Porque le falta potrero. Se lo comen los padres diciéndole, escuchame, si vos hoy no ganás, no hay postre. En muchas cosas, el representante. Mucho dinero en juego. Y perdés el amor por esto. Yo jugué por la camiseta. ¿Ganaste mucho plata? No, la que... Si hoy hubiese sido ese pele blanco que Didi marcaba, ¿no? No, está bien, no tendría... Pero no me quejo para nada, sé por qué. Porque no me preocupan los dólares, me preocupa el cariño de la gente y he cambiado amor por dólares. A veces te encuentro tan duro, tan ácido, a veces te encuentro como quien, viste, muestra la cara peor del otro y que uno no quiere escuchar y va y te dice, sí, porque esto, porque no. Y como son mi ídolo, digo, wow, ¿qué pasa? Ese gran problema que hay en la Argentina, que a ninguno le gusta que le digan la verdad. Entonces, es mi verdad. Vos la tenés que aceptar. Si yo jugué a determinado nivel, yo no le puedo mentir a la gente. Yo le tengo que decir la verdad. Y soy así, soy frontal. Y acá a la gente no le gusta que le sea frontal. Le gusta que le mienta. ¿Vamos a ascender? ¿Hay equipo para eso? Y tenés un gran problema. Tenés un problema donde, a ver, estos muchachos vienen, los que juegan en contra nuestra, vienen a ganarle a Rive. Entonces sacan, algunos laburan y entrenan. Te hacen un 4-4, 1-1 en cancha de Rive y te pueden ganar. Rive le faltaría hoy, a mi criterio, es un número 10 que están en extinción. Y realmente la verdad que... ¿Qué número 10 podría comprar Rive, Riquelme? ¿No lo va a comprar? No. ¿Te gusta que lo dijiste? Sí, sí. Pero hay uno que cuando yo tuve la charla hace poco, hace dos meses con... Con Pasarela. Con Pasarela. De eso iba a hablar de esta hora. Le dije que lo vaya a buscar porque voy a quedar libre. Es un chico que nació en Rive. Rive y Aymar. Ah. Está por quedar libre ahora. Y puede hacer dos compras, Rive. Pero esos jugadores no vienen muy cansados, muy... No, el único problema que me pongo a pensar yo, si tiene a lo mejor 20 palos verdes en el banco y de repente le da lo mismo ganar, empatar o perder. Y no sacan el fuego sagrado. Eso es lo que tengo miedo. Pero bueno, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Vos te avivás. Hoy, te digo una cosa, se terminaron mucho los maestros en divisiones inferiores. Viste, el que te decía, el que vos lo respetabas, porque si hay una cosa que quiero decir es la educación que me dieron mis viejos, no la cambio por nada. El respeto que yo mantengo por ellos, aunque no lo tengo, creo que es lo más fuerte que me ha dado el de arriba. Más fuerte que yo, que el fútbol, que el respetar a la gente y el que me respete. Dije hace un rato, dije hace un rato que te pones muy duro y digo ahora que también estás más sentimental. En cualquier momento un recuerdo te puede hacer quebrar, digo, qué cosa, ¿no? Pareces un duro, un ácido. Soy un chico todavía, me dijo el psiquiatra, soy un chico. Te dio bronca entonces, como chico que sos, que la ilusión de ir a hablar con el 6 de tu equipo, con el tipo con el que jugaste, con el que ganaste, con ese muchacho que le fue muy bien en River y que llega a ser presidente y te cita en un gesto de humildad que estaba raro en él porque no se lo veía con estos gestos. ¿Y por qué ahora estás mal con esa charla? Cuando yo te digo, hay una conexión que hace un amigo que está en la oposición y le dije, mirá, yo no soy profilático de nadie, no soy soldado de nadie, soy teniente general de Rive. Lo digo con mucho orgullo. Si no me llamó hasta tal día, él me dijo, esperá este día, que fue el día de la asamblea, de otro día. Si no me llamó, no me venís a basurir. Ya está. Estuve tanto tiempo afuera, un poquito más. ¿Y cuándo vas a estar adentro? ¿Y cómo qué te gustaría? Porque una vez pensaste en la presidencia de Rive. Otra vez es, me acuerdo, hasta la dirección técnica. Y sigo pensando en la presidencia. Ahora estoy muy enojado. Estoy pensando en la presidencia. Pero viste cómo están los clubes y qué cosa política. No, no, pero ahora lo tenés que armar con un equipo de gente. Ahora, si vos querés manejarlo solo el club, es imposible. El club lo conozco. Estoy de los, te dije, de los nueve años. Ahora, conozco. Solamente tenés que armarte de gente que en la parte de economía uno no lo tiene tan claro. Tenés que armar cada uno en el área que sabe cada uno. ¿Y vos de qué sabés? Y tenés que escuchar. ¿Vos de qué sabés? Yo creo saber de fútbol. Por eso el año cuando estuvo Adilar y Mario Israel Yo veía todos los partidos Y decía, escuchame una cosa Mario, ¿a quién vas a comprar? Al Pelado San Martín, con todo respeto quiero decir No quiero hacer nombres Con todo respeto quiero decir Hay otros peores No, no, no son peores, mejor digo No parecían jugadores de Riel con respecto a la muchacha No, no se podían poner en la camiseta de Riel No se podían poner en la camiseta de Riel Porque uno lo conoce ¿Y no te daban? No, de los 10 nombres que tiré No compraron uno Uno, eh Y después les fui a dar Un consejo, lo que sea Puede ser un consejo, sí Porque me siento capacitado como va a dar un consejo Jugábamos en cancha de Boca contra Boca ¿Ahora? No, no, no En aquella época En aquella época Porque también sé que lo llamaste al Negro López en el último Boca River Sí, sí, también No me atendió el teléfono Y le digo ¿El Negro no te atendió? No ¿Tu compañero de...? Cuatro veces lo llamé Hablé con la señora también Para decirle lo que me parecía a mí Que uno lo ve de afuera Y yo, escúchame Yo soy técnico de River Por decirte algo Y tengo que escuchar O tengo que... Alguna duda en algo Mandaría a uno arriba A la tribuna Y que se ve mejor en el fútbol Porque debajo Lo que hace Isabela Con Camino No sé Con uno de los dos Sí, sí Los brasileros lo hacen mucho Pero me gustaría que me digan A ver ¿En qué estoy fallando? Sí, eso ¿Te gusta aceptar la crítica? Sí Sí Lógico Si eso va a favor de la institución A favor mío ¿Vos te acordás a San Martín? Cuando tenías un partido Más o menos Que no estaba Que no aparecías Lo que te gritaba Lo que quería Lo que te exigía ¿No te acordás? ¿Pero quién ganó? ¿Quién ganó River? Ganó Vos ganaste Nos hiciste ganar Vos Tirándote a los pies en el 86 En la Copa América No lo podía creer yo ¿Y cómo termina la película? ¿Sabés cómo? El 13 de junio del 87 Con 80 mil personas en la cancha Que vos hiciste Vos Tuviste la deferencia No, ¿qué deferencia? Beto Yo transmití Para Badía y compañía ese día Yo estuve en la cancha Con vos Con tus hijos ¿Visto? Sí, sí Yo tengo esta grabación Me diste ese placer Para toda la vida Vos El Cabezón Bravo Sí Quique Wolf Sí Ahí está Tinelli Sí, señor Que fue algo Que día difícil Tenía mezclada la alegría Y la tristeza al mismo tiempo Estabas seguro de lo que hacías Y sin embargo había en el fondo Algo que estabas dejando muy importante detrás ¿Sabés qué pasó? Yo digo que Fue el partido Que El único partido Que me temblaron las piernas Mirá que fue a la cancha de boca Dimos la vuelta olímpica Hice los dos goles Fue la tarde soñada Para todos los riviapratenses Y a mí me gustaba ir a la cancha de boca Me gustaba jugar en la cancha de boca Y Esa tarde del 13 de junio Salí último Cuando me nombra la voz del estadio Salgo último Y empiezo a mirar A recorrer con Con mi cabeza por todos Por todos lados Y vi un estadio que la verdad Me temblaron las piernas El único partido que me temblaron las piernas ¿Tu papá estaba vivo en ese juego? No No Pero él te vio grande Sí Me vio Me vio jugar Me vio jugar Realmente Los viejos tuvieron la La satisfacción Y te voy a contar una cosa Un día Que hablaste de insultos Un día vamos a la cancha de Atlanta Donde debuto oficial Entonces Había tres muchachos Que decían Pero Alonso Dice Escuchame una cosa Dice Agarra las pelotas ¿Qué sé yo? Dice Y de repente Dijo La puta que te Estaba mi vieja ahí Y le dice ¿Usted lo conoce Alonso? Dice Dice No Dice ¿Por qué? Porque yo soy la madre Dice Tomá Dice Y usted no tiene por qué insultarlo ¿Sabés que se fueron los tres? Picaron para otro lado ¿Te imaginas? Digo Mi vieja Un fenómeno Mi vieja nos ha acompañado A todos lados Igual cambió mucho el fútbol ahora ¿Eh? Es difícil ir a la cancha Mucha violencia Desastre Desastre Te vas de la cancha con más Con más Debe que haber Desastre Es difícil enganchar un buen partido Que te vayas contento Con un buen jugador Que te haga Que te haga feliz ¿No? Es difícil Por eso hay que verlo por la televisión ¿Te gusta Messi? Supongo Sí Me gusta Messi Me gusta Messi Sí Me gusta Messi Es un jugador diferente Jugador explosivo Nómbrame 10 jugadores diferentes Con los cuales Hayas visto Hayas convivido 10 jugadores diferentes ¿Argentino? Sí O de todo Lo que quieras 10 jugadores diferentes 10 jugadores Pelé No arrancaste por el Diego Te aviso ¿Cómo? Que no arrancaste por el Diego Pelé Bueno, también Pelé Ganó 5 títulos Y son Arrancaste por Pelé Listo Diego Craif Voy a hablar De Bocha Que lo quiero mucho Porque competíamos Vamos antes ¿Viste? Juegaba Independiente Y River A ver quién la rompía No, es que era Sus partidos Maravilloso Vos jugabas contra El 10 de ellos Sí, no Una cosa Y salían partidos Sí Memorables Impresionante Impresionante Porque había fútbol Te faltan jugadores Te faltan jugadores Todavía Sí Me faltan Me faltan Erguelme Eh ¿Messi lo nombré? Sí Eh Hay uno que me extraña De un nombre Pero por ahí No te parece diferente ¿Quién platirí? En River No, no, River River ¿En River? River ¿10? Sí, 10, 9 Ah, no 10 es una cosa 9 es otra Bueno Jugador distinto Puede ser Te dije Jugador distinto No te dije El número Tenía que ponerse En la camiseta ¿En qué lo hice Comprayó? No sé Beto Francesco Sí Lo hice Comprayó ¿Lo nombramos Entre los 10? Sí Ah Sí Flaco Buen jugador Y si lo hice Compray Porque lo veía Buen jugador Eh Es un jugador El negro JJ Mira cómo podés Separar las cosas ¿Eh? Estás con bronca Con él No, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver? Zidane No me gustaba No 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 No, no Ni Zidane Ni Platino Xavi, Iniesta Iniesta ¿Son diferentes? Son Estos jugadores Son diferentes Para el fútbol moderno Eh Es difícil Sacarle la pelota Eh ¿Por qué? Porque en Europa Vos fijate que en Europa Te marcan Van mirando Más la pelota Que al jugador Y vos fijate Por qué Vienen las fallas Acá De que Messi No 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 pega El salto Que tiene que pegar Porque acá Te marcan diferente Te marcan Las piernas Te marcan Diferente O sea Son más bichos Acá para marcarte En Latinoamérica Están por llegar La Navidad ¿No? Reunicen la familia En mesa O está cada uno Por su lado Ahora que están crecidos Están crecidos Y ellos hacen lo que A veces me llaman A veces no me llaman A veces No, me quieren Me quieren mucho Mis hijos me quieren mucho Mis nietos Eh Bueno Paso bien ¿Sí? Paso bien Sí, sí Paso bien ¿Alguna vez pensaste En aquello que algunos dicen ¿No? Soy tan gallina Soy tan de River Que si me pasa algo No soy gallina Yo soy de River Tenés razón No pasa que yo El mote me lo hice propio No me gusta Te lo respeto Gallina pone los huevos Hemos puesto unos cuantos Con pelota naranja No importa Uy la pelota naranja La que la fue a buscar Gatti Adidas Adidas Sí Para ver mejor Por los papelitos Sí Porque él jugó en Rusia Con la selección nacional Sí Y jugaron sobre la nieve Y no se veía prácticamente Y jugaron con la pelota De un Colón naranja Entonces Fue el día martes A buscar la Adidas Y habló con Héctor querido Y le dice Che, ¿sabés que se va a jugar Con pelota naranja el domingo? Yo voy el miércoles ¿No? Digo, con pelota naranja Le digo Bueno Yo asocié esto Con el partido de Rusia Y le digo ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Y por los papelitos Que no se va a ver Le digo Igual no la va a ver Le digo Así jodiendo ¿No? Igual no la va a ver Y se vio que Hice un gol Con la pelota naranja Y el otro Con la otra pelota Con la negra y blanca Decía Me jugué la vida Nos jugamos Ese plantel Y aprovecho esto Para mandarle un saludo Porque se va a cumplir 25 años De la única copa del mundo Que tenemos Mandarle un gran saludo A todos mis excompañeros Decirle que los quiero mucho Que los quiero mucho Porque Vos sabés Que yo era uno De los líderes Por tantos años De arriba Y ellos querían Por Querían Por Sobre todas las cosas Que nosotros Seamos campeones ¿Te acuerdas Que fuimos a A la copa américa Le ganamos Le ganamos Los dos partidos A la américa de cali Los dos partidos Le ganamos Falito Todo su gente Si Estuve allá Todas las Viajamos juntos ¿Te acuerdas? Me concentré con ustedes Si me acuerdo todo Y Les quiero Y ellos Querían que yo Salió campeón Más que Más que River Más que Querían que Que generosidad Si Por eso quiero decirle Muchachos Gracias Los quiero Y bueno Ya nos vamos a ver A lo mejor El 25 Creo que van a ser Una fiesta Estábamos en la pausa Y me empezaste A contar una cosa Y Hernán Patrone Dijo aire Y lo que me empezabas A contar Tenía que ver Me dijiste Sabés Que el día Que Dios decida Y no Y no seguiste contándome Porque empezamos Al aire Te lo puedo preguntar Al aire O Esta era una pregunta Íntima Íntima Pero parece que Parecería un loco Yo Me mira La gente me mira Algunos Los grandes Me entienden Los jóvenes No A lo mejor Que cuando Se acerque El día De Que parta Este mundo Lo único Que deseo Y a veces Cuando hay deseos Ahí se hace realidad Que quiero Que me vengan A buscar Mi papá Y mi mamá Que me vengan A buscar De la mano Y que lo pueda ver Por un día Aunque sea Nos vamos Con esta imagen Beto Que Da alegría Como alegría Te dan tus viejos Y tus recuerdos Gracias maestro Gracias hígado Señoras y señores La puso para verla El lindo loco Gatti Y no la vio Gracias Aplausos 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 Aplausos